1. Eres un taxista que decide llevar a su nuera a la parada de buses y tu familia te acompaña. 2. Aprovechando el viaje, decides hacer las compras de inicio de año, quieres estar preparado para los gastos que se vienen. 3. Tu esposa te dice que se irá en autobús, para que recuperes tiempo en tu trabajo y lleves más dinero a la casa. 4. Al pasar las horas, regresas a casa y te enteras de un accidente por esas rutas. 5. Decides llamar a tu esposa y su familia, para saber cómo están. 5. Nadie contesta tus llamadas si tienes un mal presentimiento. Tiemblas de angustia por saber qué pasó y vas corriendo al lugar. Incidente del 4 de enero del 2011. Atentado con bomba contra un autobús en la zona 7. Contexto. Días antes los transportistas habían sido amenazados por un grupo de pandilleros, quienes les exigían altas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra las unidades de transporte de Ciudad Quetzal. Una señora la abrió, y en eso algo explotó, y empezó a incendiarse el bus en el automotor. Se encontraban entre 40 y 50 pasajeros, que saltaron las ventanas para salvarse. Unas 18 personas quedaron heridas con quemaduras severas y otras 4 personas murieron canceladas.